La llanta que se le salió a un tráiler en la autopista Zapotlanejo dejó como resultado a dos personas muertas. Tráfico ZMG. Periodismo Ciudadano. Un hombre y una mujer murieron prensados al interior de una camioneta Sprinter sobre la autopista Zapotlanejo a la altura de la colonia Santa Cruz de las Huertas en el municipio de Tonalá. El lamentable accidente ocurrió cerca de las 6 de la mañana cuando la llanta del tráiler que llevaba una góndola en la parte trasera se le saliera y el conductor se detuviera abruptamente causando que la camioneta de transporte de personal de la empresa Eurotravel no pudiera detenerse. Los primeros en llegar al lugar fueron bomberos del municipio de Tlaquepaque quienes a su llegada encontraron ya sin signos vitales a los dos tripulantes de entre 25 y 30 años de edad que viajaban en la cabina. Sin embargo tendrían que esperar el apoyo de equipo hidráulico para realizar el rescate de los dos cuerpos. Presuntamente el conductor al ver el accidente escapó del lugar dejando abandonado el tráiler. Por varias horas la circulación estuvo colapsada puesto que tendrían que realizar las maniobras para la liberación de los cuerpos y trasladarlos hasta la morgue metropolitana. Sin embargo se habría generado otro choque metros adelante en donde dos menores de edad y una mujer resultaron con lesiones que no ameritaron su traslado. Reportó Juan Carlos Magno Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano Adiós 2 Gracias por ver el video.